¡Alma Cero! ¿Cómo estás? ¡La Jarocha! ¡La Jarocha! Sí, Alma Cero se quedó en el camerino porque ¡ah! ¡Cómo le gusta estar en todo, vieja metiche! Te vimos hace poquito en Lagunilla del Barrio, las cien representaciones y nos contabas de este proyecto. Ahí andamos y mira, ya lo... Andamos en teatro, acá, la Alma Cero además está grabando. De hecho, ahorita está en llamado de Minas de Pasión también. ¡Andan todo! Ya saben que es canta actriz, toca las maracas, vendé mole los domingos y pone inyecciones a domicilio también. Es una mujer muy trabajadora hasta eso. Yo se lo agradezco. Y pues, felices de contar la historia de Lomas de Chacaltepec. ¿Qué te pasa? Todos tenemos una historia. Todos tenemos una amiga, Doña Lencha, Doña Lancha, perdón, Doña Yesenia. Doña Yesenia se me fue y es que estoy pensando en mi bellísima Maribel Guardia ahorita. Pero tenemos todos una amiga, una carnala, Doña Yesenia, que vende cosas de catálogo, pero en su caso vende tamales, pero cosas para adelgazar. Entonces, tiene el negocio redondo. Ya sabes cómo los mexicanos y las mujeres empoderadas mexicanas nos la rifamos. Entonces, pero también vas a encontrar a otro personaje muy bonito que es mi mejor amiga, que es la Brisnis. Que ya la conocimos. La Brisnis, que la vemos en el teatro. Acá no tiene pantaletería porque como tuvimos que bajarle un poquito el color, a lo que viene siendo un programa familiar que puede ver ahora sí que desde las criaturas, hasta las criaturas de 99 años, pues tiene que vender ahora sí que el bonito perfume, el catálogo, el zapato, el vestido de 15 años, arrejuntamientos, tres añitos, comuniones. Tiene todo, tiene de todo en su tienda. Y ahí le da trabajo al albertano, que al albertano lo que le da trabajo es buscar trabajo. ¡Qué bárbaro! Pero como quieras el galán de barrio que todas queremos. Oye, Jarocho, ¿y aquí también te dedicas a lo mismo que en el teatro o...? Sí, claro, a dar mis masajes. ¿O qué pensabas? Sí, aquí doy mis masajes, aquí damos masajes VIP y todo, porque pues también, como dije, le tuvimos que bajar un poco el color a lo que viene siendo Lomas de Chacaltepec. Y también llegar a la gente que a lo mejor no ha podido ir al teatro, ¿no? Exactamente. ¿Tengan esa probadita? Claro. Claro, Irene, toda la gente que no ha podido ir al teatro, por diversas razones y circunstancias, ¿no? Sean bienvenidos todos los domingos a las siete y media de la noche por las estrellas a ver el príncipe del barrio. Van a ver algunos de los personajes que estamos en el teatro, pero sí, siempre serán bienvenidos también a ir al Centro Cultural Teatro 2, a nuestro teatro, a ver Lagunilla, mi barrio. Jarocho, ¿qué crees que a Alma Cero, que es tu amiga, y te ha chantado secretos, ¿qué crees que le ha dejado este personaje de la Jarocha? Porque Alma Cero dice que, bueno, ha pasado por, este, por, eh, la... No te pongas nervioso, no te pongas nervioso. No te pongas nervioso. Ah, sí, pues yo creo que hay un crecimiento, ¿no?, como artista, un crecimiento como creativo. Pero, este, entender que el personaje, sí, este personaje de la Jarocha fue, fue un regalo que Ariel Miramontes le dio al Macero y por su generosidad, porque escribió acerca de la Jarocha, porque la incluyó en una obra musical y se la regaló y le dejó que el artista que tiene, tiene la responsabilidad de darle voz, de darle modos, de ponerle una psicología y todo eso. Entonces, eso le permite, cuando, cuando te dan un personaje de manera libre y además te dicen, úsalo cuando tú quieras, eso que te da, eso te da infinitas posibilidades de crecimiento. Entonces, pues la tiene muy contenta, muy feliz, la verdad. Finalmente, Jarocha, habrá posibilidad, a lo mejor, de que, a raíz de este proyecto televisivo, podamos verte, a lo mejor, en algún show, en caballete, en la tizón luta. Eso, dalo por hecho. Si quieres, los privados los doy allá detrás de la cortina. Y, por supuesto, que voy a darte show cuando quieras. Nomás si traes tarjeta de crédito, ¿verdad? Sí, que verdad. Gracias. Gracias, mi amor. Gracias.